Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto Están buscando que les bote una dictadura como Castro Y no dejar el rastro Mientras la salud me acompaña y mi virtud mental contra este género irreal se ensaña Y no se extraña que salgan ejércitos contra mi éxito Para buscar frenar el mar de mal que hay en mi léxico Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo No siento mucho amigo, pero mientras estés vivo les digo Que ni con santos podrán cuando pierdo los estribos Estoy perdido, mi cerebrito está muy retorcido No hay equivocaciones cuando en trompo en mis canciones Como un trompo danza en mi mano es panza, hermano reaccionen Consumo pistas como un cigarro en mis fauces No respondo por traumas que causen tanto rap de un cáncer Parce tú sabes que yo soy, sí, pero no me conoces You don't have any choice contra este que rima como los dioses Don José, don José como coño escribe tanto y nada Deja el espanto que solo estoy calentando No pararé hasta que usted se choque con la pared lo haré Que se sienta como un puré, miré, miré y olvídese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!